¡Genial! Es un gusto volverte a tener nuevamente por aquí. Hoy te presentaré un cuentito llamado Mario, un músico especial, de Carmen Rodríguez Jordana y Ana Fernández Buñuel. Mario es un artista. El lunes toca el arpa. El martes la trompeta. El miércoles la pandereta. Un día, paseando por el campo, encontró un caracol. Este caracol tiene la mirada triste, pensó. Al poco rato, encontró una mariposa que escondía su pena entre las alas. Mario miró a su alrededor. Los pinos tenían las ramas caídas. Mario pensó, pensó y montó una máquina orquesta. Así, al mismo tiempo, podía tocar el arpa, la trompeta, la pandereta. La máquina orquesta era tan cómica que todos los animalitos del bosque y los pinos reían sin parar. ¿Recordamos el cuento? Un día, Mario paseaba por el campo y observó que todos los animales y los árboles estaban tristes. Para alegrarlos, inventó una máquina orquesta. Y colorín colorado, el cuento de Mario, un músico especial, se ha terminado. ¡Suscríbete al canal! Y colorín colorado, el cuento de Mario, un músico especial, se ha terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!